El recorrido 519 El recorrido 519 es un servicio normal que empezó a operar como tal el 15 de diciembre de 2018 Parten Metro Los Héroes, Toma La Alameda, Vicuña Maquena y después Avenida Grecia completa hasta el final Antes el 519 era un servicio expreso que solo operaba en las horas punta Junto a Felipe Galfuleo estuvimos en el primer día de operación de este servicio con los nuevos 100 buses eléctricos BID-K9F de color rojo con blanco Inicialmente Metbus trajo otras dos unidades eléctricas en avión de 2017 Fue la primera vez que los buses eléctricos se incorporaron formalmente al transporte público de Santiago Estos dos buses son de color turquesa y estaban casi fijos en el recorrido 516, que es un servicio bastante exigente Los buses respondieron bien y con esto se pudo traer más de estos buses para empezar a modernizar más nuestro transporte público Llegando a la situación actual, la cabecera o inicio del servicio está en Metro Los Héroes en el baldejón central de La Alameda, que es donde estamos ahora ¿No ha estado muy lleno del recorrido? No, igual te esperan Ya, igual te esperan La gente que sabe Sí, claro Y aparte, como son rojos ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Cachai? Ahí todo se sorprende ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, claro Sí, muchas gracias Como notaron, el bus es muy silencioso Este capítulo corresponde al primer día de operación de estos buses Afortunadamente, el personal de Metbus nos dejó subir en la cabecera para grabar el bus, el servicio y hacerles algunas preguntas En lo personal, me parece un bus espectacular Y espero que el capítulo refleje lo que vivió la gente que se subió y trabajó en esos primeros viajes En este video les he mostrado el interior del bus más en detalle, arriba los pueden ver Aparte, es silencioso, algo rico del bus es que tiene aire acondicionado y funciona muy bien La primera parada del 519 yendo hacia Peñalolén está en La Alameda entre Ejército Libertador y la Panamericana Acá subieron los primeros pasajeros, perciban cómo se escucha el andar del bus Ahora estamos atravesando la Panamericana y la Línea 2 del Metro Además de ver el hermoso Palacio Aristía que hoy es la Embajada de Brasil Esto es nuestra hermosa y encantadora Alameda Arriba se ve una bandera gigante de Chile Y estamos pasando por el sector del Palacio de la Moneda, nuestra sede de gobierno Esto que ven aquí es la casa central de la Universidad de Chile con la estatua de Andrés Bello al frente ¿Aquí? ¡Ahí! ¡Muchas gracias! Bueno, vengo, vengo, aprueba a ver este bus como es Mientras pasamos la zona del Cerro Santa Lucía, algo interesante y curioso es el efecto de los buses nuevos en las ciudades Ese sábado y probablemente los días siguientes pasó lo mismo que cuando se probó el bus de dos pisos Alexander Dennis, el Mercedes Benzítero y los otros buses eléctricos Varias personas salieron de sus casas a pasear y tenían como panorama conocer el bus Cuéntanos más, cuéntanos más, cuáles son sus experiencias, su opinión referente a este bus Mira, yo hoy día me di el tiempo de venir a conocer realmente este bus Conocer realmente este bus Porque los que pagamos, la gente normal, digamos, como gordo Nos merecemos un buen transporte Entonces vale la pena Y vine para que no me lo cuenten Y en realidad está muy lindo el bus O sea, tiene todas las cualidades que dirigieron Y el aire se nota al tiro La diferencia Entre el calor de afuera Y afuera Está perfecto ¿Tienes fans, Ariel? Sí El 516 y el 519 son muy rápidos en el corredor de Vicuña McKenna Como les decía antes, varias personas salieron a conocer los buses Es una sensación graciosa y bonita Andar en micro es algo tan cotidiano y aparentemente aburrido para la gente Pero en estos días se transforma y se vuelve un espacio de reunión Los viajes son agradables, la gente ríe, conversa con desconocidos, cuenta anécdotas Incluso hasta hace amigos y en cierto modo se sienten como turistas en su misma ciudad Cerca de Metro Irarrazábal abandonamos Vicuña McKenna y comenzamos a andar por la Avenida Grecia Que también tiene corredor de transporte público Grecia fue uno de los primeros corredores de Transantiago La pista está medio desgastada, pero al menos es funcional en cuanto a hacer viajes más rápidos Para recibir los buses eléctricos, todos los paraderos fueron pintados de color rojo Tal como estos buses En los medios se habla de que es un electrocorredor Pero en rigor, solamente el 507 corto, el 516 y el 519 usarán buses eléctricos El resto de recorridos seguirá usando buses diésel por el momento Por acá vamos llegando al sector del Estadio Nacional Lugar que tiene mucha historia Aquí se jugaron partidos del mundial de 62 Fue parte de los sitios de tortura de la dictadura, lamentablemente También Chile ganó aquí su primera Copa América Argentina hace unos años Pronto tendrá la final de la Copa Libertadores Y ahora también se encuentra la Línea 6 La primera línea de metro totalmente automatizada de Chile Generalmente acá juega la sección chilena y el club Universidad de Chile Un punto de reunión clásico es la estatua del Pilucho Que está en Avenida Grecia Pilucho quiere decir desnudo, como modismo chileno Y la escultura corresponde a una réplica del discóbolo griego Donada en 1958 por el país de Grecia El nombre de Avenida Grecia tampoco es azaroso Viene de la donación del Pilucho Lo que era el camino real de Peñalolén se transformó en Grecia En el recorrido uno pasa por el portal Niñoa y el sector de universidades Que está en Maculco en Grecia Un punto de arte intercambio de pasajeros Sobre todo universitarios, dentro de los cuales yo fui uno de ellos Cabe destacar que las principales paradas del recorrido tienen zonas pagas Es decir, hay fiscalizadores y las personas pagan su pasaje antes de entrar al paradero Así entran por las puertas traseras y delanteras en algunos casos Al llegar a Américo Vespucio pasamos por la rotonda Grecia Aunque los buses simplemente la atraviesan Aquí se encuentra la estación Grecia de Línea 4 Lugar donde trabajé y que aparece en mi libro Corte de Cinta Y como parte de las buenas relaciones de Chile con Grecia Este país nos regaló varias réplicas de frisos griegos Entre otras obras para adornar la estación Es una de mis estaciones favoritas Si ustedes están en Santiago y son de región, visiten Grecia Muy bonito y no se van a arrepentir En cuanto al público, este paradero siempre tiene muchos pasajeros Desde ahora en adelante, la avenida Grecia comienza a tomar más pendiente Pues vamos yendo directo hacia el cerro En la zona de Peñalolén, después de cruzar el canal San Carlos en todo al lado Podemos distinguir como hito la Municipalidad de Peñalolén, el Centro Cultural Sincogüe y el consultorio En esa vuelta de sábado no tuvimos mucho público Pero yo que he tomado estos buses en la semana, puedo decir que generalmente andan llenos La gente los espera por el aire acondicionado Afortunadamente, viajamos con pura gente buena onda Antes de llegar al terminal, yo aproveché de entrevistar a Aníbal, el conductor Y Felipe también entrevistó a algunos pasajeros La vista de los buses en el corredor era genial, fuimos a la hora precisa precisa Aníbal, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de conducir este bus? Es una experiencia super positiva porque nos cambiaron la oficina Los buses estamos regalones, estamos algo limpio, seguro, silencioso, es super importante ¿Te gustó? Sí, está muy lindo, está muy lindo el bus Puede ser que lo cuidan nomás, ¿cierto? Es muy importante Sí, para que lo cuidan Está muy lindo ¿Cuántos conductores fueron capacitados? Aquí en la empresa, como el número exacto del manejo, hay alrededor de 200, 180 conductores Buena onda, espero que sigamos avanzando y no retrocedamos ¿Si? ¿Tu siempre quisiste ser conductor de buses? No, nunca, pensé que ya terminé manejando buses Por las necesidades de la vida, se dio la oportunidad de la tomé Y en este momento no me arrepiento porque ha sido una buena decisión Porque igual tengo familia y hay que responder a la familia de verdad Al principio cuando recién le informé a mi familia, parte de mi papá, era a dejar buses No. Le gustó mucho la idea Es algo que suele suceder A mi no le gustó mucho la idea, porque... Espera, espera algo quiere No, yo quería que la grabáramos de nuevo Bueno, comentabas que al principio a tus familias no les había gustado la decisión de ser con un hombre Claro, porque el rubro está mal, mucho mal visto, muy mal visto. Que andan todos sucios, que aparte que la gente te puede agredir. Como estamos hoy en día aquí en la ciudad, todo estresado, que me podrían agredir. Gracias a Dios, de los dos años que llego, nunca he tenido accidentes, nunca he tenido problemas con nadie. Porque uno hace su peor, no, más tranquilo, relajado. ¿Estás aquí cuando llegas a terminar? Sí, yo quedo a la derecha y termino en terminación. Ah, ya. Y con estos cambios igual te ven distintos, como en cada ámbito, aparte como andamos. Como en la colofada y todo. Igual, como de 23 grandísos por ahí. No, 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 no. Sí, ¿qué opinabas aparte del Wi-Fi que claramente hubo a lo mejor? ¿Y no venía a este? Un poco algún que vino a andar así con este vídeo y todo bonito. Para hacer que cure. Eso es lo importante. ¿Sí? Bueno, nunca había experimentado, pero he tenido esta experiencia de ver esto. Es muy cómodo, muy lindo, rico, fresquito. Ojalá que lo cuidemos. Vamos a darte la gracia, Aníbal. ¿Estás fijo en este bus o van rotando? Vamos rotando, pero yo creo que yo iba a seguir, ¿no? Ya. O sea, no sé si sale real bien. No, pero yo creo que vamos a poder ver si. Sí. Y vamos llegando al final del recorrido. La vista de la ciudad es increíble. Increíble. Como siempre, este capítulo es orgullosamente presentado por mi libro Corte de Cinta. Que lo pueden comprar contactándose conmigo por correo o por Mercado Libre con envío incluido. Antes de mostrar un poco del viaje de vuelta, decir que estos buses BID K9 FE son construidos en China. Tiene una capacidad por 81 pasajeros, 31 asientos acolchados. Y dentro de sus características se distingue que tienen aire acondicionado, puertos USB en varios pasamanos. Además de una autonomía de 250 kilómetros y demora unas 3 a 4 horas en cargar. De acuerdo a Aníbal, en cada ida y vuelta del 519 el bus consume entre un 8 y un 10%. La prioridad de los buses es de NLX. Las unidades operan en Metbus a través de un leasing. Los buses son de color rojo con blanco porque así serán las unidades del nuevo sistema de transporte público de Santiago. Por ahora se dice transporte del tercer milenio pero no es el nombre definitivo. En la descripción del video encontrarán varios reportajes que he hecho del tema. Antes les decía que el 519 era un recorrido con harto potencial turístico y créanme que lo es. Al final del recorrido está el acceso al Templo Bay, que es un bonito mirador. Aparte que se puede apreciar las ciudades de arriba en la misma micro. Yendo hacia el centro podemos ver el Estadio Nacional y casi todos los sitios importantes de la Alameda. Como la Plaza Italia, el Cerro Santa Lucía, la Universidad de Chile, la calle Nueva York, la Moneda, la Torrentel. Y eso sí, el último paradero yendo hacia el centro está en el sector de Metromoneda. No alcanza a llegar a Los Héroes. La vuelta la hicimos con Aníbal. Lo esperamos por un rato y nos fuimos conversando de la vida. La verdad fue genial poder compartir con él y con Franco Ramírez, el coordinador que estaba en la cabecera de Alameda. Es genial poder no solo mostrar los recorridos sino también conocer a buenas personas y compartir historias. Como dato, el final de avenida Grecia está más o menos a unos 800 metros de altitud. Y en tanto, el centro de la ciudad a unos 550 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Ahí ven el uso de cargadores USB. Por Vicuña Mackenna tuvimos la oportunidad de ver varios buses. Incluso, otra vez nos cruzamos con uno de los buses eléctricos que llevan ya un año en servicio. Los buses cuentan también con GPS y la pantalla le muestra al conductor cuáles paraderos le tocan. El bus cuenta con cámaras de seguridad que permiten monitorear distintos ángulos del bus. Se puede ver todo en evolución en estos B y D K9 FE en comparación con el primer bus que presentó la empresa en 2013. Y que ahora trabaja en Concepción haciendo recorridos de turismo. De la vuelta, una parte que es muy bonita es cuando el bus va llegando a Plaza Italia. Por ahí uno pasa por la Embajada de Argentina, el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, el Museo Vireta Parra. Cerca también está el Teatro de Universidades Chile, el Comienzo del Parque Forestal y el Parque Balmaceda. El Parque Bustamante también está cerca, el Torre Telefónica, etc. El sector de Plaza Italia de Metro Baqueano es un punto importante intercambio de pasajeros. Yendo desde Peñalolén, acá baja mucha gente de los buses, si uno atraviesa el río Mapocho entre el bohemio barrio de Bellavista. Y por ahí mismo es posible acceder al Cerro San Cristóbal con el hermoso Parque Metropolitano y el Funicular. Algo que no les mostré antes fue la Casa Central de la Universidad Católica. Nuestra Alameda es bonita y tiene hartas cosas que ver. Espero que les haya gustado este capítulo, fue muy bacán realizarlo. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir, además de visitar el sitio web administracionytransportes.cl con los reportajes que tengo. Fue un viaje memorable, muy bonito, muy entretenido y ojalá que se haya notado en el capítulo. Un abrazo gigante, muchas bendiciones y que estén muy, muy, muy bien. Gracias a Dios por la posibilidad de hacer las cosas que me gustan y de ir cumpliendo los sueños que tengo. Nos vemos en otro capítulo. ¡Chau!